muy buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a acá lo que es mi canal cripto play game donde les estoy subiendo forma de generar ingresos totalmente gratuita mayormente con juegos nft recordarles también que bueno se pueden unir a mi canal de tele donde estoy subiendo lo que son diferentes tipos de clientes verdad y hay drops donde podemos encontrar este o podemos obtener recompensas verdad totalmente gratuita simplemente por participar con nuestras redes sociales hay algunos todavía activos por ejemplo éste termina en 24 días verdad éste termina en cuatro días así que bueno hay algunos que todavía están activos así que si quieren unirse bueno les voy a dejar el link en la descripción para que lo haga sin alargarme mucho más vamos con el vídeo bien les quiero hablar un poco acerca de stardom play verdad como pueden ver ya voy en nivel 5 ya hice mi retiro de de mil stardom verdad y ya compré mi primera carta nft sí bueno para que puedan cobrar nos vamos aquí y habilitaron ya el botón de withdraw antes no lo había con la actualización nueva ya sale el botón simplemente le damos en withdraw y aquí nos ponen ellos los diferentes las normativas pues para poder sacar entonces los estados si traducimos acá un poco no menciona que como primero primer punto el retiro mínimo es de mil verdad de mil estardom hasta 100 mil toque este entonces llegando a los mil vamos a poder entonces retirar el segundo punto dice que si retira una vez de esperar cinco minutos antes realizar otra solicitud de retiro ese es por si queremos retirar varias veces va tenemos que esperar cinco minutos y entre cada retiro el punto número tres es que ellos mismos verifican cada tracción transacción en y vengen entonces si el saldo de stardom en el juego disminuye pero luego la transacción falla bueno el nombre ya no menciona acá que entonces ellos nos reembolsarán el sal el saldo de stardom verdad en el juego automáticamente después de 30 segundos el número cuatro dice que en caso de que se queden sin garantía de respaldo de stardom en la cadena de bloque entonces no puedan procesar nuestra solicitud de retiro entonces ellos nos recomiendan que enviemos más solicitudes de retiro sino que nos comuniquemos con el personal de soporte del juego verdad entonces esto es esto es si nos da algún problema pero bueno yo retire tranquilamente me llegaron de una vez el quinto punto dice que debemos agregar este solo entra en el formato adecuado esto quiere decir que si tenemos mil debemos colocar mil acá no con punto verdad o con comas no sino número sin punto sin coma sin nada así de 2500 bueno como dice acá 2500 si este y bueno simplemente lo único que vamos a hacer es colocar la cantidad acá y le damos a ir verdad y obviamente como yo no tengo nada si este no me lo va a procesar de hecho dice que tengo son 623 toques y éste no no puedo retirar eso es el mínimo son mil al llegar a mil simplemente le damos allí confirmamos y se retira totalmente de forma automática verdad una parte de verdad de este vídeo es esto verdad enseñarles cómo retirar de acá y otra parte después de tener éste los estardos yo como pueden ver se va a mostrar aquí mi monedero y bk chain si nos vamos a toquen yo tengo son 136 estardos en verdad porque ya hice la compra de un nfc entonces para hacer la compra de nfc simplemente nos vamos a la página llamada nfc mark que se las va a dejar en la descripción si no saben de cuál hablo verdad y lo único que vamos a hacer es irnos a estar de un play con como se ve acá que el juego y donde dice que ocurre un filter el por defecto nos aparece si en ane correns y nosotros vamos a cambiar a stardom para que nos salgan entonces las cartas con el precio de estar estaba notando he notado mejor dicho que las cartas de los precios varían hace días antes de cobrar me metí algunas cartas por ejemplo quedan 10 de ego si nos vamos acá a son nfc nos dan 10 de ego verdad 10 de fans de fan mejor dicho y 10 de ego este estaban a un precio estaban en con 1500 ahorita hay varias que están costando bueno ésta también 1740 hace un hace como cinco horas creo más o menos está con 1200 esto está en 1100 verdad está 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 costando 800 pero lo que yo le recomiendo yo compré uno por 950 la que yo compré es esta que está acá esta van a tener no se los en 5000 como algo loco pero yo lo compré en 950 entonces hay que estar tanteando verdad entrando cuando se tenga lo cuando se cuente con los estardom este para comprar una carta y estar buscando por lo mínimo que sea 10 10 o sea 10 de ego verdad y 10 de fan por lo mínimo si es 10 15 como esta y está buen precio 800 900 pues comprenla sino que sea 10 10 o sea 10 de fans 10 de ego como por ejemplo esta esta está en 1100 pero ahora más tardecita o sea más temprano mejor dicho estaba en 900 870 900 por ahí estaba entonces es cuestión de ir entrando e ir buscando las cartas verdad que tengan esas especificaciones para que podamos entonces pasar a hacer la segunda tarea que es esta que está acá que nos estarán dando recompensas de 10 a 50 y un token si pero para ello necesito necesitamos 20 de fans y este 25 no van a estar quitando 25 energía pero necesitamos entonces 10 más por eso la carta tiene que ser mínimo con 10 de fan 10 más de fan para comprar es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es darle clic en la carta y si les pasa como a mí que al principio me daba error porque simplemente seleccionamos la carta y le damos acá donde está el carrito de compra y ya nos manda al nos abre la extensión de jive y nosotros confirmamos simplemente la compra pero a mí me daba un error de que no aceptaba la compra entonces indagando investigando y buscando simplemente nos vamos a ir aquí a la extensión de jive chain nos vamos a las tres rayitas nos vamos a cuentas y nos vamos a gestionar cuentas allí tenemos que agregar un código que nos dan a nosotros ahora cuando nosotros creamos nuestra billetera de jive o nuestra cuenta en jive a nosotros nos dan un bloque de nota donde están varias llaves entonces la llave que nosotros vamos a agregar es la de active key creo que se llama entonces esa es la que nosotros vamos a agregar acá después de agregarlo simplemente refrescamos buscamos otra de la carta si no aparece aquí por defecto la buscamos de nuevo y le damos acá donde dice check out verdad y listo ahí si confirmamos la extensión nos dice que estamos haciendo una compra eso le damos en ok y ya nos aparecerá la carta acá aquí simplemente lo que vamos a hacer es refrescar y ya nos van a estar apareciendo eh la carta que hayamos comprado con los diferentes fans y el lego y la total ability que que también es es importante entonces ya al tener eso ya podríamos empezar con con la misión número dos para entonces generar mucho más token verdad bueno esto es lo que les quería enseñar les quería traer acá ya habilitaron el withdraw así que ya no es manualmente sino que simplemente ya no tenemos que comunicarnos con ellos por disco ordenado sino que simplemente le damos al clic a botón y este cobramos tranquilamente eh bueno si tienen alguna pregunta o alguna duda pueden entonces dejármela en los comentarios para yo este en la brevedad posible estar respondiéndoles suscríbanse al canal si les gusta mi contenido eh apoyenme con un like y bueno estaré trayéndole entonces próximamente nuevos videos con nuevos juegos nft donde podamos ganar dinero totalmente gratis sin más nada que decirles amigos me despido y nos vemos en otro video video no 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 o si no no Gracias.